¡Hola, gachillos! ¿Cómo están? Bueno, acá estoy yo para más una reacción de nuestro queridito maravilloso, lindo, perfecto, Pedrito también. De esta vez será con la canción La casita de la película La mujer que yo perdí de 1949, miren, mucho tiempo, dirigida por Roberto Rodríguez, donde Pedrito interpretaba a Pedro Montaño también y Blanquistela Pavón, una noble indígena que se llamaba María. Esta canción no podemos olvidar también de mencionar el nombre del compositor que fue escrita, esta canción, por Emanuel José Otto. Creo que se pronuncia sin su nombre, ¿está bien? Él vivió en San Luis de Potosí y esta canción fue escrita en 1906. Miren cuánto tiempo se pasó, demasiado, ¿está bien? Y hasta hoy la canción sigue viva, ¿está bien? Gracias a muchos que les gustan, que siguen ahí escuchando. Será mi primera vez escuchando, entonces ahí estoy muy entusiasmada también para escuchar la letra porque me gusta leer y ver lo que la canción está diciendo. Y sé que es de una película que ya está, también no la vi, pero busqué antes de dar las informaciones para ustedes porque muchos a veces no conocen porque la canción ya es muy antigua o no vi la película. En fin, por ex motivos, yo traigo acá para ustedes y así ustedes tanto aprenden, ¿no? Y yo también porque voy leer, buscar. Entonces, espero que les guste. No olviden de dejar muchísimo like, ¿está bien? Y suscribirse al canal. Si ustedes quieren me seguir en Instagram, el link estará en la descripción. Y, por favor, si quieren compartir este video con un amigo, alguien conocido, familia, estará muy bien. Y es eso, sin más delongas, símbora al video. Te voy a cantar una bonita, ¿eh? Así como tú. De donde, amiga, vengo, de una casita que tengo más abajo del trigal, de una casita chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay unas parras, donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol, un portal, hay en el frente, en el jardín la fuente, y en la fuente un caracol. Un ramo que la tuve, gente de Guadalupe, está en la sala al entrar, ella me cuida si duermo, me verá si estoy enfermo y me ayuda a cosechar. Más adentro está la cama, cuyo loro se arretama, limpiecita como usted, en el portal, una vaca, en el portal, una vaca, en la feria, me verá. Pues con todo, y que es bonita, que es muy chula en mi casita, siento al verla no sé qué. Me he metido en mi casita, me he metido en mi casita, que hay allí mucha tristeza, creo que es porque falta usted. Si usted quiere, si usted quiere, la convido, a que visite ese nido que hay abajo del trigal. Le he hecho la silla al lucero, y él los llevará ligero, hasta en medio del corral. Y si la casa le gusta, y si al año no se asusta con la bendición del Dios, para colmo de delicias, repartirá sus caricias a un chamaco ejército. A esto mi alma la convido, a que forma hemos unido, en mi casa del trigal. Una casita chiquita, para una mujer bonita, que me quiera acompañar. Que tierna canción, me gusta. Ustedes saben de la letra porque es el principal, ¿no? La voz de Pedrito, increíble, como siempre, sus caras, me encanta las caras que hace. Es muy chistosa, está bien, y ahí canta, ¿no? Toda como quiere su casita, y queda ahí, Blanca Estela Pavón, ¿no? La María, en la película, imaginando cómo será, y él canta, tiene fuente, en fin. Es toda una historia muy bonita, muy tierna. No conocía, no tenía escuchado de esta película, está bien. Tengo que ver, así como las otras que ya escuché, otras canciones de otras películas, ya las vi muchas. Pero todavía, ainda faltan muchas otras, porque Pedrito hizo muchísimas, así como cantó muchas canciones, está bien. Cada una mejor que la otra, porque primero, los compositores están así, ¿no? De parabéns, así. Felicitaciones, porque las otras son bonitas, unas súper tristes, otras alegres, como ya reaccioné acá. La tertulia, ¿no? Que es la canción de Chava Flores, como también cantaba las canciones de José Alfredo Jiménez. Ay, me encanta. Que ya te reaccioné una, que fue El Cobarde, de José Alfredo Jiménez, que está así, ¿no? Es increíble, está bien. Esa canción está bonita. Me gusta el ambiente que está ahí. Porque yo crecí en una ciudad chica, ¿entiendes? El famoso pueblo. Entonces, me gusta, sí, que está la vaca, ¿no? Este animalito, la vaca, ahí la tierra del campo, las árboles. Me gusta eso todo, porque yo crecí en una ciudad pequeña y todo esto. Mi abuelo, bisabuelo, ¿no? Vivía en el campo. Tengo una tía que todavía vive en el campo, entonces siempre voy a visitarla. Ahí llega, ahí está, los caballos, las gallinas, los perros, todos los animalitos que me gustan. Entonces, me encantó tanto la canción que está terna, cuanto la manera que él canta y el ambiente. Todo complementó, entonces ahí se me encantó demasiado. Siempre digo para ustedes, colocar en los comentarios canciones o cantantes, ¿no? Que quieren que yo reaccione, porque esta canción fue de un inscrito, está bien que acá estoy yo reaccionando a sus canciones. Pero si ustedes quieren otras en específico, pongo ahí que siempre estoy mirando los comentarios. No olviden de dejar muchísimo like y también de suscribirse al canal, que es muy importante. Si quieren compartir el video, estará muy bien. Y ahí, si quieren seguirme en Instagram, el link está en la descripción. Y hasta el próximo video. Bye!